David, que por favor nos grabe para ir rápidamente a nuestras caricaturas, la caricatura, el cartón del Monero Manrique. Si llega el presidente, obviamente entramos de lleno e inmediatamente. Vamos a la caricatura de Monero Manrique, doblada por el queridísimo Bioballín Bu Dombrowski. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Franja de Gaza. Joe Biden solicitó más de 105 mil millones de dólares al órgano legislativo para el año fiscal 2024. Se desglosa de la siguiente manera. 61 mil 400 millones de dólares para Ucrania. 14 mil 300 millones de dólares para Israel. 14 mil 500 millones de dólares para la frontera sur. Dos millones de dólares para el Indo-Pacífico. 10 millones de dólares para ayuda humanitaria para Israel, Gaza, Ucrania y la frontera con México. No es guerra, es genocidio. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Naciones hundidas. Estamos consternados por el genocidio en Palestina. Y nada más. Muy duros, muy duros estos cartones del queridísimo David Manrique. Aquí en Sin Censura, por supuesto, con la denuncia a lo que sí efectivamente está ocurriendo en la franja de Gaza. Un genocidio. No, no, no tiene otra realidad. Esa es la forma en la que tiene que ser exhibido. Sí es un genocidio. Se está asesinando a civiles, a hombres, mujeres, niños, muchos niños, personas de la tercera edad. Y lo único que se está requiriendo, se está pidiendo por parte de los que hablamos de un progreso y hablamos de lo que consideramos es correcto para la humanidad, es un cese al fuego. Simple y sencillamente. Es lo que se pide. Un cese al fuego. No queremos tomar un bando. No estamos a favor de uno o de otro. Es un cese al fuego. Me llegó el presidente. Vamos con él. Platicamos de esto después.